Mi anhelo es tocar tu corazón Tu trono perfumar con mi adoración Enciende hoy tu fuego en mi interior Acércate tu gloria quiero ver Ya ve que tu espíritu descienda y llene todo este lugar Haz que todo en mí exalte tu santo nombre Y todos verán que reinas con poder y autoridad Que reinas con poder y autoridad Mi anhelo es tocar tu corazón Tu trono perfumar con mi adoración Enciende hoy tu fuego en mi interior Oh, 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 oh Pensar de tu santo nombre Y todos verán Que reinas con poder y autoridad Que reinas con poder y autoridad Te adoramos Dios Te exaltamos Dios Dios, tu nombre es santo y digno e inigualable Eterno Salvador, tu reino permanecerá Dios, tu nombre es santo y digno e inigualable Señor, eres fiel Dios, tu nombre es santo y digno e inigualable Eterno Salvador, tu reino permanecerá Dios, tu nombre es santo y digno e inigualable Señor, eres fiel Que tu espíritu descienda y llene todo este lugar Haz que todo en mí Exalte tu santo nombre Y todos verán Que reinas con poder y autoridad Que reinas con poder y autoridad Señor, tu reina Señor, tu reina Tu reina a ti Señor Tú eres santo Tú eres santo Digno de toda gloria Dios Te sientes santo y digno e inigualable Te pedimos Dios Desciende Eterno Salvador, tu reino Tu reino, tu reino Tu reino permanecerá Tu reino permanecerá Tu reino permanecerá Tu reino permanecerá Tu reino œuvre